Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de amor Donde sus hombres son hombres cabales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca cerquita de Analco Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerro del remedio, cerro del mercado Solo estando muerto, te podré olvidar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender la etaria hasta la vida Y por donde vaya, te redecordar Aquí en esta tierra, sagrada y bendita Nació Pancho Villa, paudillo y mortal Entre sus dorados cantando a grita Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las morales y la salameda Con mi frieta voy a platicar No puedo olvidarte como nunca olvidó La guadalupana de mi tepeyá Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daría hasta la vida Y por donde vaya, te de recordar La guadalupana de mi tepeyá 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 Gracias.